No, no, Sandra, Guille no está. Te va a atender otra doctora. Mira, para que sepas, no te creo nada. Sí, para variar no me crees nada, Sandra, pero a ver si me entendés. No tenés que hacer renegar a la gente, ¿me entendés? ¿Por qué no? Porque Guille está de licencia porque tuvo problemas personales. No soy la única persona que tiene problemas. Pero yo tengo problemas más grandes, vas a ver yo sé qué te digo. Sí, todo entiendo. Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Tu marido, ¿sabés por qué no sale? ¿Por qué? Porque no te soporta, porque si sales... Pero que allá te lavo. Ahí está. Te pido por favor. No, Sandra, escuchá los gritos desde afuera. Sí, bueno, pero la doctora no me va a atender. A mí me atiende el Guille Graciani, porque además cuando yo vengo me trata como una reina. ¿Te va a atender la doctora? ¿Por qué te tiene que atender la doctora de Jaromar Quirombo, carajo? Mirita eso.